En la última fecha de este torneo argentino B, camioneros tenía que visitar al duro Fútbol Club Tres Algarrobos. Un partido que a priori iba a ser complicado y se terminó traspolando en el terreno de juego. Ganó el local por tres tantos contra cero y esta fue la síntesis de este partido. En el arco con el número uno, Matías Burray, Sergio Portillo, Leonardo Lencisa, Pablo Jerez, Alcides González, Lorenzo de Jesús, Juan Navarro, Jorge Molina, Jorge Nazar, Jonathan Pena y Federico González. Para el conjunto de tres Algarrobos, Antonio Carrera, Arce, Luques, Palomeque Córdoba, Alonso, Echeverría, Gómez, Lucas Fernández, Sepúlveda, Millares y Gotardi. Un partido complicado para camioneros. Más allá de la alineación que obviamente el técnico Hugo Esmaldone trató de resguardar, algunos de los que son supuestamente titulares dentro del andamiaje, incluyó algunos otros elementos que habitualmente no participan del once titular. Pero decíamos que fue complicado porque el conjunto necesitado de tres Algarrobos salió a apretarlo desde el arranque nomás. Empezó a marcar la salida, le empezó a ganar la pelota en la mitad del terreno, empezó a enredar el trámite en la mitad del juego y así camioneros se fue replegando, dejando a Jorge Nazar por un lado, a Federico González por otro y a Jonathan Pena. Y es por eso que el conjunto local, comandado por Millares, que terminó convirtiendo tres goles y se llevó la pelota porque fue el mejor jugador de la cancha. Abrió el marcador casi llegando al epílogo del primer tiempo, de tiro libre, pegándole con cara interna de botín derecho, clavándola en el ángulo superior izquierdo del arquero Burray. Así ganaba tres Algarrobos por un tanto contra cero y con ese resultado se iban al descanso. En el segundo tiempo, camioneros salió a adelantarse un poquito más en el terreno, empezaron a apretar un poco más los volantes, se trató de juntar Jorge Nazar con la línea media, pero así todo, nunca consiguió, salvo algún remate de media distancia, algún cabezazo por intermedio de la encisa o del mismo de Jesús, proyectándose como hace camioneros en cada balón detenido, pero nada más, tratando de exigir al número uno al arquero Carreras. Sin embargo, el conjunto local tenía a su comodín, que era Millares. A través de un pelotazo largo, una infracción que vio el árbitro por intermedio del arquero Burraya Sepúlveda, que en definitiva termina ejecutando el delantero de tres Algarrobos, este jugador Millares, con un remate bajo fuerte sobre la derecha del número uno Burray, que contiene la pelota. Pero de rebote, el mismo goleador Millares termina de mandarla al fondo de la red. Así prácticamente con el resultado sellado, y con camioneros incluyendo a dos delanteros, como es el caso de Berra, o un volante ofensivo, como es el caso de Brian Ramírez, y a otro para tratar de recuperar la pelota en la mitad del terreno, como en el caso de Kevin Esmaldone, no fue suficiente. Porque al irse arriba, que ya era lo mismo perder 2 a 0 o 4 a 0, trató de buscar, descontar por intermedio de Brian Ramírez en una oportunidad, en otra por intermedio de Lencisa, un remate del jugador Federico González, que se fue a centímetros del caño derecho del número uno del conjunto de tres Algarrobos, pero se exponía a la contra. Y así llegó, otro pelotazo largo, una entrada del mismo Millares, para que después de la sesión de Sepúlveda, mandara a la carrera el balón hacia el fondo de las mallas. Camioneros clasificados para la próxima ronda, una campaña formidable. En definitiva, más allá de este resultado, avanzar una instancia más en el torneo Argentino B. Y hacia allí vamos, buscando el ascenso. ¡Suscríbete al canal!